¿A dónde vamos a ir sin ti? ¿A dónde vamos a ir sin ti, Jehová? ¿A dónde vamos a ir? Si tú no estás, ¿quién lo hará con suelo vivir? Si tú no estás, la alegría no existiría, si tú no estás, igual a mi casa y familia, si tú no estás. Si tú no estás, ¿quién lo hará con suelo a mi vida? Si tú no estás, la alegría no existiría, si tú no estás, igual a mi casa y familia, si tú no estás. Menos mal que estás tú, menos mal que tú estás, la noche seco viene el día, el sol empieza a brillar, menos mal que estás tú, menos mal que tú estás. Menos mal que estás tú, menos mal que tú estás, la noche seco viene el día, el sol empieza a brillar, menos mal que estás tú, menos mal que tú estás. Menos mal que tú estás, la noche seco viene el día, el sol empieza a brillar, menos mal que tú estás. A tu lado, hemos crecido, a tu lado, con tus manos, desde la niñez, nos has guardado, a tu lado. Hemos reído, pero también hemos llorado, y a tus ternuras, nuestro corazón se ha acostumbrado. A tu lado, días tristes y felices han pasado, sabiendo que nuestro brazo no es un barro, y que nos mira desde el cielo con amor. A tu lado, quieras seguir levantando la mano, a tu lado, y que tu nombre siga siendo glorificado, te damos gracias por dejarnos de estar. A tu lado, quieras seguir levantando la mano, a tu lado, y que tu nombre siga siendo glorificado, a tu lado, y que tu nombre siga siendo glorificado, te damos gracias por dejarnos de estar. Charal, la mano, a tu lado, y que tu nombre siga siendo glorificado, te damos gracias por SCHOOL, ¡Suscríbete al canal!